Hicemos todos aquellos procesos mundiales que han tenido inferencia en ese nuevo orden establecido por la Constitución del 91. Realmente, nosotros el día de hoy no nos vamos a concentrar en esa Constitución, solamente al final vamos a dar como unos toquecitos de cómo, por medio de la Constitución política, hemos aportado unas bases ideológicas a lo que sería el liberalismo económico dentro de nuestro país. El propósito, el objetivo que tenemos con esta conferencia es reconocer los impactos de las políticas neoliberales en Colombia y otros países de América Latina, así como la responsabilidad de la intervención de agentes externos en el atraso económico en muchos de estos territorios. Vamos a mirar dentro de la conferencia todo lo que tiene que ver con el desarrollo de muchos países de Latinoamérica y lo que ha sido la intervención no solamente de Estados Unidos sino de otros agentes dentro de las políticas gubernamentales de nuestro país que sea como sea nos han afectado, ¿sí? La idea es, caballeros, que en esa hojita que les acaban de entregar, que contiene en la parte superior, no es solamente una guía de aprendizaje sino que en la parte superior contiene tres artículos de la Constitución Política Nacional que son muy importantes y que aluden a las políticas neoliberales dentro del país nos sirvan a nosotros de mucha ayuda a la hora no solamente de desarrollar la actividad propuesta sino también es por favor de que moleste a parte y nos vayan leyendo y a medida que vayamos haciendo la conferencia vayamos no solo resolviendo preguntas sino también mirando de qué manera esos tres artículos consagrados en la Constitución que ustedes tienen ahí se han visto vulnerados no solamente por personas particulares sino por agentes gubernamentales e instituciones de carácter internacional, ¿sí? La idea del liberalismo político no surge solamente con los procesos de globalización el liberalismo político básicamente es la política como muchos la llaman, la doctrina de la burguesía y la doctrina de la burguesía porque nosotros hemos reconocido que en las últimas décadas con los procesos del neoliberalismo, de globalización se ha abierto una brecha cada vez más grande entre ricos y pobres que las diferencias sociales han sido muchísimo más marcadas el liberalismo político se ha apegado a ciertas leyes, a ciertas normas constitucionales para propender o generar en el país lo que nosotros llamamos igualdad social pero en realidad eso no pasa, eso es una mentira porque con el liberalismo económico y político lo que ha sucedido finalmente es que son las empresas privadas las principales que se benefician de todo este proceso antes de seguir yo voy a aclarar unos conceptos para quienes de pronto no los tienen claros son fundamentales caballeros, primero ¿qué es el capitalismo? el capitalismo es un sistema económico que se basa en la idea del uso de los medios de producción para generar lo que es el capital y lograr el desarrollo económico de los países eso es el capitalismo ¿en qué se basa la idea del capitalismo? en el uso de la mano de obra hay dos agentes muy importantes la burguesía o propietarios de los medios de producción y el proletariado el proletariado que es la base de mano de obra los que sostenemos el sistema pero que finalmente no nos beneficiamos tanto como lo hacen los dueños de las grandes empresas el segundo concepto que vamos a aclarar el día de hoy es el concepto de neoliberalismo que es el neoliberalismo aunque ya lo hemos repasado es la privatización de los medios de producción es la reducción de la participación del Estado en las políticas gubernamentales para darle prioridad a las empresas privadas y tenemos un tercer concepto que es el de globalización es el concepto de globalización que tiene directa relación con lo que es el liberalismo la globalización se basa en la idea de expandir las fronteras económicas la idea de alcanzar un desarrollo económico para absolutamente todas las regiones del mundo y tiene dos estrategias fundamentales y es el uso de tecnología y el uso de medios de comunicación para expandir la información esas son las dos bases del elemento globalización en eso se concentran las políticas de los últimos 20 años dentro del país nosotros entonces encontramos unas bases del liberalismo político esto que les voy a explicar son tres bases son muy importantes la primera de ellas es la libertad recordemos que el elemento liberalismo viene desde los filósofos de la ilustración y fueron la base fundamental de la revolución francesa y a nosotros nos enseñaron que nosotros tenemos varios tipos de libertad tenemos libertad personal tenemos libertad económica tenemos libertad de pensamiento pero anexo a eso la libertad es fundamental en el plano económico porque nos permite servirnos de todo aquello recursos renovables y no renovables que están dispuestos ahí para que nosotros fortalezcamos nuestra economía para que nosotros desarrollemos las políticas de los países el segundo principio es el de igualdad y es el complemento del principio de libertad por una razón el ideal social que se persigue hoy en día es la felicidad de los individuos supuestamente pero entonces como el ideal es ser feliz habría que pensar desde el elemento político y cómo alcanzamos la felicidad y entonces resulta que para ser felices pues debemos ser libres para ser felices debemos tener igualdad social pero entonces resulta que nosotros no podemos tener igualdad social si estamos relegados o si hay otra persona otro organismo oprimiéndonos y ese organismo como se lee en la actualidad es el Estado muchas veces el Estado sí comete abusos sí comete atropellos pero el individuo también se sobrepasa a veces con sus libertades sí a tener en cuenta el tercer elemento fundamental dentro del liberalismo político es el concepto de propiedad y es por una razón está comprobado hoy en día que la obtener propiedades conseguir propiedades da felicidad a muchos sujetos y entonces cuando tú consigues cosas cuando vas y compras objetos eso te hace feliz ahora hay un analista Frost un argentino Federico Frost y en sus estudios lo que hace es explicarnos cómo está conectado ese asunto de los objetos con el elemento con el asunto de la felicidad y entonces es lo que nos explica lo siguiente lo que nos explica es que desde hace muchísimo tiempo nosotros miles de años nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro alguna o le damos al cerebro algunas órdenes y entonces cuando nosotros necesitamos por ejemplo alimentarnos en un árbol encontramos un fruto lo que hacemos es desplegar desplegar ese elemento que nos dice tienes que coger el fruto y ahí está el reto ahí es o ahí está la presa en este momento en el orden capitalista en el que nosotros nos movemos ese fruto ese reto está dado en los stands de los almacenes y nosotros entonces tenemos una terapia maravillosa que es ir a comprar cosas para quitarnos la tristeza alimentamos el consumismo pero también está comprobado que después de media hora dos horas cuando nos damos cuenta de que lo que compramos son cosas superfluas cosas que en realidad no necesitamos ahí el estado de ánimo vuelve a decaer el consumismo se explica desde la oferta y la demanda caballeros es básico el liberalismo económico se concentra en la idea de vender y comprar y cuando estamos hablando de vender y comprar no me refiero a la tienda de la esquina únicamente me refiero a las empresas en crecimiento pequeñas fábricas y también a las agencias multinacionales y nosotros encontramos van a observar solamente a observar este flujo circular este es el flujo circular de la economía y es muy particular por lo siguiente porque nosotros acá tenemos empresas y tenemos familias tenemos también los factores de producción ¿sí? tenemos desde la extracción del producto hasta su producción distribución etcétera pero aparte de eso acá vemos que nos está haciendo falta un elemento fundamental en Estado y resulta que cuatro agentes familias los tres agentes perdón familias empresas y Estado estamos todo el tiempo en función de compra y vender cosas ¿qué compran las familias? cualquier cantidad de objetos todo lo que necesitemos ¿qué venden las familias? su mano de obra y entonces a mí me dicen no las familias no venden nada claro que venden todo el tiempo estamos vendiendo la mano de obra para poder ganar dinero comprar cosas en Estados Unidos hay estudios muy particulares donde se demuestra que los niveles de felicidad en Estados Unidos están muy bajos y están muy bajos porque el consumismo los ha llevado a un punto en el que estas personas salen a trabajar ganan dinero van compran cosas se van a su casa descansan ven televisión y la televisión todo el mundo les dice todo el tiempo les está diciendo que no vale nada que les hace falta esto el celular de última tecnología entonces vas trabajas más para poder comprarlo etcétera y así hay una dinámica constante donde todos compran todos venden y finalmente los índices de felicidad que son los que realmente deberían importar a la sociedad no se están supliendo miramos acá un elemento fundamental democracia ¿cómo aporta la democracia al liberalismo económico y político? pues resulta que el elemento democracia es fundamental porque la democracia supone una igualdad de participación de los ciudadanos en esa medida nosotros esperamos que todas esas políticas económicas sean determinadas por los ciudadanos pero nosotros en nuestro sistema tenemos algunos fallos por decirlo así en el Congreso de la República que es donde aprueban las leyes hay una cantidad de senadores y representantes a la Cámara ellos son los que tienen el voto pero cuando tú estás en tu televisión y estás viendo que se va a aprobar una ley que no te beneficia porque vas a ser médico porque vas a ser yo que sé educador ahí no puedes hacer nada porque diste tu voto para que ellos te representaran y en esa medida ellos tienen todas las facultades de aprobar o no una ley justo o no pero así funciona en esa medida la democracia en ocasiones no se corresponde mucho con lo que sería la teoría del liberalismo económico mientras vamos a mirar mientras pasa la conferencia vamos a mirar estas preguntas es importante que de pronto tomen nota de una o dos de ellas porque somos un Estado social de derecho y neoliberales al mismo tiempo será que una cosa no se contrapone con la otra o como podríamos hacer para que ambas pudiesen funcionar como sistema dentro de un mismo territorio se contradice el liberalismo político con el económico es diferente el liberalismo para las potencias y los países en desarrollo yo pienso que es muy distinto enseguida vamos a ver algunos de esos ejemplos y vamos a complementar esa idea con este video me parece bien interesante van a mirar el contenido por favor y vamos a ver Gracias. 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 Segundo proyecto que tenemos es el proyecto El Quimbo, y en ese proyecto esa empresa italoespañola Endesa intervino con aproximadamente un 70% del total de las acciones, y resulta que para ese proyecto se tuvieron que talar aproximadamente 7.500 hectáreas de bosque amazónico. Primero, desviaron el río Magdalena, un río que es base y que empapa, o más bien, empapa todos los valles que la circundan, ha logrado dar vida, y nosotros, con la construcción de ese proyecto, también desplazamos a una cantidad de personas, y el gobierno estaba muy feliz porque ese proyecto le iba a dejar al país, creo que un 1. algo por ciento más al Producto Interno Bruto, pero finalmente, yo pienso que el costo es muchísimo mayor. Señor caballeros, este se complementa, este se complementa con el viaducto Garzón, ese viaducto Garzón en este momento considerado el puente más largo del país, que posee una alta capacidad, pero resulta que para construir este viaducto también se hizo una gran inversión, sí, es un puente y brinda una conexión muy importante entre ciertos territorios, pero, ¿cuál es el problema? Que para poder hacer este puente, muchas personas, aguas contaminadas, muchas personas también fueron desplazadas, y ese es el elemento adicional que nosotros no tenemos en cuenta. Caballeros, recientemente, con ese tercer ejemplo, ustedes todos tuvieron la oportunidad de leer una noticia, y esa noticia nos ubica en la serranía de la Macarena, donde se estaban pidiendo las firmas para que se anulara el proyecto en el cual la empresa UPECOL pretende, porque no digo pretendía, todavía pretende explotar una zona petrolífera muy cerca a lo que fuera el río Caño Cristales. Con la recolección de las firmas, el proyecto por ahora se anuló o descansó, pero eso no se va a quedar así. ¿Qué es lo que la empresa está diciendo? La empresa dice que en ningún momento va a haber un derrame de petróleo, o que si lo hay, el río no se va a ver afectado, porque el proyecto se va a dar 62 kilómetros más arriba del río. Sin embargo, nosotros tenemos muy claro lo que implica un derrame de petróleo. Vamos a mirar, por ejemplo, qué es lo que pasa. Este ejemplo que hay acá, estamos ubicándonos en México, y esto que se da acá es un derrame de petróleo, el segundo derrame más grande en el mundo, en la historia, y resulta que un derrame puede darse, pues por consecuencia de los trabajos, puede explotar, ¿sí? Porque puede que un barco que lleve una carga muy grande de petróleo explote por X o Y razón, o porque algún grupo al margen de la ley lo haga explotar. En este caso, por ejemplo, se tiene el registro de que murieron, murieron muchísimos peces, muchísimas personas que trabajaban, pesqueros, tuvieron que dejar la actividad, no pudieron seguirlo haciendo. Y tenemos el caso de Colombia, que les quería proponer acá, caballeros. Las FARC rompen, ese viaducto, ese oleoducto queda más o menos por esta parte. En la zona de Ituango rompe un oleoducto, que era muy importante, y se logran derramar más o menos 410 mil galones de crudo. Primero, implica esto, cuando hay un derrame de petróleo, implica no solamente que las personas que pescan en esa zona tienen que parar su actividad, implica no solamente que muchas especies mueren, sino también en todo el dinero que el Estado tiene que invertir para la recuperación de esas aguas, ¿sí? Entonces, finalmente, de esto no hubo responsables. Claro, nadie levantó la mano diciendo, no, fui yo. Nadie se hizo responsable y finalmente al Estado y a la empresa le tocó desembolsar una cantidad de dinero para mejorar este asunto. Caballeros, contexto latinoamericano. Esa es otra categoría que ustedes van a desarrollar ahí. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Latinoamérica. Latinoamérica ha sido una zona geopolíticamente muy importante para ciertos países del primer mundo. Lamentablemente, como consecuencia del intervencionismo de Estados Unidos, de países europeos, tal vez hemos dejado que nuestra identidad sea robada. ¿Qué es la identidad? Para que tengamos eso claro, es ese conjunto de rasgos, ese conjunto de características muy propias, tuyas, en este caso del territorio, que te hace...